Música 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 I'm gonna dance all night, I'm gonna dance all right Come on and dance with me tonight We're gonna dance all night, we're gonna dance all right Everybody let's dance tonight We're gonna dance all night We're gonna dance all night We're gonna dance all night La la, aynang betongeswina, kattongeswina, aynang aattongeswina, ee, ee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!